Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela. A esta hora nos conectamos con lo que es la clausura de la 15ª edición de la Fera Internacional del Libro con la presencia del Jefe de Estado en los espacios de la Cancillería luego de un rotundo éxito por el año número 15 de forma ininterrumpida, vinculando a la cultura. Vamos a apreciar cómo lo reciben desde la Cancillería. Y la tengo más venida y se van nunca a volverán. Ese es lo que yo presiento. De mi desesperación voy dejando en mi cantar el pedazo del corazón. Un cerito de mi llano y de que me he visto triste que debajo de un guayado no hayas visto llorar. Un cerito de mi llano y de que me he visto triste que debajo de un guayado no hayas visto llorar. Y dile que me perdones que no me vaya a olvidar porque si llega a olvidarme la pena me va a matar. ¡Qué belleza, vale! ¡Canto del llano venezolano! ¡Canto del llano venezolano! Mi saludo a todas y a todos en este bello espacio, en este bello lugar con esta bella gente, diría uno. Hoy en la clausura increíble decirlo de la edición número 15 de la Feria Internacional del Libro que ha sido todo un éxito aquí en Caracas. Gracias a sus organizadores al Ministro Ernesto Villegas a Dimas Raúl Nicolás Casal a Luis Alberto Crespo a Luis Birito García a todos los invitados internacionales un saludo verdaderamente emocionado. Hemos tenido desde el 7 de noviembre hasta hoy 17 de noviembre un éxito sin parangón de visitas conferencias yo hice todo el seguimiento que podía por televisión y redes sociales de la presentación de los libros de los seminarios las conferencias el debate todo esto se dio en medio de un hecho histórico el golpe de Estado fascista racista contra nuestro hermano Evo Morales así que la Feria Número 15 de la Feria Internacional del Libro de Venezuela se recordará por siempre este año 2019 por siempre lo recordaremos porque fue una feria que vivió en vivo y directo el golpe de Estado contra Evo Morales y el inicio de la resistencia que llevará la victoria al pueblo de Bolivia sin lugar a dudas el pueblo de Bolivia encontrará su camino a la victoria resistencia de los campesinos los indígenas los obreros los mineros los estudiantes tengo un desastre aquí con estos papeles total desastre si me pudieran pasar la lista de nuestro personal que acaba de llegar a Venezuela por favor quiero hacer un saludo y un reconocimiento muy especial desastrico aquí desastre si no voltee así lo que le puede dar es tortícule eso es rápido yo quiero hoy en la madrugada luego de persecuciones y amenazas en Bolivia algo que no recordamos ni del golpe de Estado de Pinochet lo que ha sido el acoso y las amenazas al personal diplomático de varias embajadas en La Paz lo que ha sido la persecución detención de los médicos y las médicas cubanas no decir ni olvidar la persecución y la matanza la masacre contra el pueblo de Bolivia la masacre de Cochabamba de hace 48 horas yo ordené que todo nuestro personal diplomático que cumplía ejemplar servicio en Bolivia a favor del pueblo de Bolivia regresara de inmediato estaban siendo amenazados personalmente nuestra embajada fue sitiada y amenazada de asalto y de incendio es el fascismo son los nazis son fascistas y racistas no tengan ninguna duda aquellas personas de pensamiento democrático que pudieran haber estado en contra de Evo Morales en Bolivia o en Venezuela que pudieran no agradarles Evo Morales no duden que en Bolivia se ha impuesto un sector nazi fascista racista y va y va a cometer crímenes que serán inolvidables y serán castigados más temprano que tarde como la masacre de Cochabamba ya van más de 25 muertos en Bolivia más de mil heridos miles de detenidos hay desaparecidos en Bolivia y yo ordené nuestro canciller compañero Jorge Arriaza aquí presente comenzó las gestiones para regresar a nuestro personal diplomático bueno que fueron gestiones donde participó la organización de Naciones Unidas y otros organismos internacionales y al final enviamos un vuelo de la línea nacional con Viasa la línea bandera de Venezuela y ayer con sus hijos con sus hijas con sus familiares han llegado sanos salvos seguros y en resistencia todas las mujeres y todos los hombres de nuestra delegación diplomática en Bolivia y los recibimos con un aplauso a la embajadora Cris González bienvenida a la agregada Aixa Cárdenas al primer secretario Emiliano Muñoz a la primera secretaria Patricia Aguilarte a la segunda secretaria Nayi Meni González al segundo secretario Andruskin Rangel al segundo secretario Alexander Calzadilla a Mariana a Mariana Diomelis González del área política al segundo secretario y apoyo consular Nenzo Silva al encargado de servicios generales César Enrique Hernández al adjunto de la Gregoridía de Defensa al teniente coronel Mosquera Cordero a la secretaria administrativa de la Guardia Nacional Bolivariana primera teniente Winkle Díaz de Benítez y al sargento supervisor Benjamín de Jesús Bonilla Villalobos secretario de la Gregoría militar bienvenida bienvenido bienvenido a la fiesta de la cultura de la edición número 15 de Filbem están sanos y salvos seguros aquí nosotros hemos estado en comunicación permanente con nuestro hermano Evo Morales y Evo Morales pudo salvar su vida gracias al gobierno de México al presidente electo de Argentina Alberto Fernández al grupo de Puebla y a mucha gente de buena voluntad al pueblo de Cochabamba al pueblo del Chapare que por miles lo protegió le dieron una cama humilde para dormir en el primer día de clandestinidad perseguido por el nazifascismo que dieron la orden de asesinarlo iban a matar a Evo Morales Aima creyendo que así mataban a un pueblo pero gracias a Dios Evo está sano salvo vivo y en combate y el pueblo de Bolivia en las calles y no van a poder detener la insurrección popular el alzamiento popular del pueblo de Bolivia no lo van a poder detener ni nazis ni fascistas ni racistas ni traidores podrán detener el curso de la lucha del pueblo de Bolivia y el pueblo de Bolivia más temprano que tarde vencerá el golpe fascista vencerá a los traidores y a las traidoras que pululan por ahí cobardes entregando el poder que el pueblo les dio cobardes traidores y traidoras es la hora de la valentía es la hora de la resistencia y el pueblo de Bolivia tiene 500 años 500 años en esas luchas por eso que Ernesto Ernesto Villegas Polojar bueno en esta clausura de esta feria no podíamos dejar de decir las circunstancias que rodearon impactaron directamente todas las conferencias bautizos de libros y toda la fiesta de la Filven Ernesto por favor vamos a hacerle un balance a todo nuestro pueblo de esta feria internacional del libro 2019 gracias señor presidente bueno quiero antes que todo señor presidente darle unas gracias subrayadas en negritas en mayúsculas y con signos de admiración a la república popular china que es nuestro país invitado de honor en esta decimoquinta edición de la feria internacional del libro de venezuela que ha instalado durante estos 10 días su pabellón acá en la casa amarilla y ha tenido además un puesto inmenso en la plaza bolívar de caracas donde se han podido acceder a los libros chinos en castellano y en otras lenguas a partir de esta feria presidente estamos más cerca china y venezuela en el campo donde más fácil nos podemos entender los pueblos que es en el campo de la cultura hemos tenido a lo largo de estos 10 días señor presidente una cifra récord de asistencia ya la feria del año pasado la número 14 había tenido 697 mil personas que visitaron estos espacios del casco histórico de caracas durante los 10 días de la feria este año 2019 puedo decir señor presidente con mucho orgullo que 717 mil 470 personas visitaron los espacios del casco histórico de caracas para participar en la feria internacional del libro de verano ¿cuánto? 717 mil 470 personas nunca antes un pueblo que ama las letras ávido de conocimiento de debate es un pueblo que está ávido está sediento de de la palabra escrita del debate de la idea de la historia de la belleza así es presidente y tuvimos por supuesto un pico el día de ayer por la movilización popular que se ha desarrollado en caracas para solidarizar para que el pueblo de venezuela se solidarice con el pueblo de Bolivia y esto tuvo un reflujo hacia los espacios de la feria que significó un pico muy importante porque debemos decir que esta feria tiene un concepto distinto la gente no tiene que ir a la feria la feria va hacia la gente y son estos espacios del casco histórico transitados permanentemente por miles y miles de personas los que se han visto impactados por la presencia no solamente del libro y la lectura que es muy importante por supuesto hemos tenido una presentación de libros también digamos histórica en tiempos además de guerra económica contra venezuela producir un libro hoy en venezuela es un acto heroico presidente desde el escritor hasta el diseñador pero producir producir es un acto heroico pero se producen miles de libros entonces son miles de actos históricos y el próximo año la meta es alta 10 millones de libros impresos en las distintas editoriales públicas y privadas al servicio de nuestro pueblo sin contar sin contar Abel los 6 millones 500 mil libros para los estudiantes de las escuelas y liceos sin contar esos libros estamos diciendo libros como este por ejemplo Adán no está presente ya se fue para Cuba Adán Coromoto Chávez Fría estuve viendo su presentación está en los 500 años de La Habana claro porque enviamos allá sendas delegaciones fue el movimiento de teatro César Rengifo 300 niños y niñas están presentándose hoy en La Habana fue la orquesta sinfónica juvenil del sistema de orquesta Simón Bolívar creo que fue el núcleo de La Guaira estuvo tocando ayer y hoy mandamos algunos regalitos para los niños 50 parques para los niños que ya los están disfrutando en La Habana y bueno a los 500 años de La Habana el pueblo de Cuba y de La Habana lo ha asumido con belleza pero estaba hablando de este libro Cuadernos del Morral una foto hermosa de nuestro comandante supremo y de Adán en algún acto seguramente en Varina tiene prólogo de Abel Abel Prieto está en todas las jugadas pero tiene yo no no conocía el libro me lo regalaron en la inauguración el 7 que estuve aquí hace 10 días y llegué a la casa y empecé a revisar el libro y me encontré le escribí a Adán por mensajito que tenemos comunicación me encontré en la página número 7 una dedicatoria que no sé si ustedes la conocen yo no la conocía una dedicatoria del comandante Hugo Chávez para un libro que le regaló País Portátil de Adriano González León de Adriano González muy famoso en Venezuela ese libro librito por allá por los años 80 se hizo una película del libro País Portátil 70 80 se hizo una película de Adriano González muy famosa también en la época y el comandante Chávez le regala ese libro País Portátil a Adán su hermano mayor el 24 de diciembre de 1981 un regalo del niño Jesús pues como decimos aquí un regalo de Navidad y le dedica aquí está si el camarógrafo pudiera venirse ¿qué camarógrafa? aquí está la dedicatoria escrita de puño y letra de nuestro comandante infinito Hugo Chávez aquí está yo la voy a leer aquí está la parte y la firma aquí ve aquí abajo Hugo Rafael Barina 24 de diciembre 1981 pero esta dedicatoria es una belleza de verdad y es la dedicatoria que lleva Adán en su cita en el discurso de despedida del cuerpo del comandante Hugo Chávez aquel día de marzo que lo llevamos a su siembra si no no olvido la fecha Ernesto 15 de marzo el 15 de marzo en el cuartel de la montaña que espero que ustedes hayan conocido hicimos una larga marcha desde la academia militar del ejército gloriosa academia del ejército con nuestro comandante y el pueblo y llegamos a la al cuartel de la montaña y primero habló Adán nos hizo llorar a todos habló entre glágrimas y sufrimiento y después me tocó a mí unas palabras de un dolor inolvidable también y de aquí es que viene pudiéramos decir la leyenda del Morral de Chávez que han asumido niños niñas poetas escritores pintores la juventud que llevan el Morral de Chávez bueno quieren saber de dónde viene de esta dedicatoria de estas conversaciones de este año 81 estamos hablando del año 1981 lejos del 1992 lejos de esta de este siglo 21 donde brilló miren la visión que tenía el comandante Chávez y con el permiso de ustedes comparto la lectura no sé si tienes algún otro libro para que la puedan ir mostrando en cámara mientras yo leo Ernesto el youtuber Marquez por favor dice para Adán y Carmen la esposa de Adán Adán llevamos a la espalda un Morral invisible dentro de ese Morral llevamos nuestro país portátil lo bueno nuestro Morral es que no tiene dimensiones comenzamos tú y yo a llenarlo de cosas hace muchos años en él están nuestros sueños y nuestras ilusiones llevamos también la esperanza de nuestra gente allí va el amor de los seres queridos el amor grandioso inolvidable de Mamá Rosa que se nos está yendo de este mundo en fin el Morral se va llenando en él debemos llevar mucha fuerza y mucha voluntad de reserva para los caminos aquí hay una palabra que no entiendo para él y difícil camino que nos espera dice en él debemos llevar mucha fuerza y mucha voluntad de reserva para el difícil camino que nos espera cuando flaqueen nuestras propias fuerzas entonces debemos detenernos a un lado del arduo camino colocar el Morral sobre el suelo y comenzar a salir de allí tantas cosas que hemos ido guardando a lo largo de los años saldrán de allí muchas voces de aliento y si por desgracia uno de los dos cae en el camino para no levantarse más es obligación del otro acercarse con rabia a recoger el cuerpo caído y junto al Morral sangriento o no echarlo a la espalda retomar fuerzas y seguir avanzando por el camino largo al final si es que hay final el Morral preñado podrá de seguro parirá de seguro un país mejor como para semblarlo que eche raíces que deje de ser portátil Hugo Rafael Barinas 24 de diciembre del año 1981 el Morral de Chávez 20 añero un muchacho 20 añero dice comentarista que dices tu de esta dedicatoria Ernesto si presidente es impactante por supuesto la profundidad del pensamiento del comandante Chávez pero constatar que lo hace a una edad muy temprana es todavía más impactante era un muchacho en nuestros cuarteles con un sentimiento patriótico muy ascendrado con sueños muy firmes quizá por esa época presidente Luis Alberto Crespo fue que lo vio por allá en el Orsa y de allí aquel célebre poema del comandante del ardimiento del comandante ¿cómo es que se llamaba Luis Alberto? el capitán aquel capitán nadie Luis Alberto adelante por favor el homenajeado de esta feria internacional del libro el poeta Luis Alberto Crespo ¿qué recuerdos te trae todo esto Luis Alberto? no que se me olvida presidente porque fue una mañana allí en el Orsa y vi un señor del carrito un uso color de miel salvaje ¿no? quien se recitó en primer lugar de memoria el poema a su bisabuelo Maizanta por Andrés el Blanco ¿no? pero me impresionó cuando yo oí a ese señor joven leer de memoria ese poema y después cuando dijo en la plaza del Orsa yo estaba al lado de José León Tapia el autor de Maizanta el último hombre de caballo oí que esa unión del hombre del pueblo con el ejército el dictar una sociedad bolivariana una revolución donde el hombre formado y el hombre civil sean uno mismo y yo nunca olvidaré que yo le dije a José León este capitán me ha hecho una vaina en este país y ha hecho una vaina nunca se le olvidó ese entonces ese momento viene y yo le puse ese nombre esa crónica aquel capitán sin nadie porque era un capitán desconocido para la historia que después iba a marcar su destino que es el nuestro pero disculpa hay una digamos faceta que es la del ardimiento ah bueno no pero eso fue que se lo dijo el gobernante ya estaba enfermo ya estaba en sus últimos días entonces le dijo le dijo a Fidel algo así mira Fidel tú has ardido siempre desde chiquito cuando tenía hambre sobre todo Fidel y le dijo bueno Alberto Crespo dice que yo en ese momento ya estaba ardiendo entonces eso le gustó tanto que lo repitió siempre bueno para mi satisfacción el fuego sagrado exactamente correcto correcto bueno quiero saludar de manera muy especial a los invitados internacionales que tenemos tenemos varios escritores editores intelectuales presentes y como el prólogo lo hace Abel Abel dinos todas tus verdades de esta hora aquí en Caracas bienvenido Abel Prieto compañero de Cuba muchas gracias gracias presidente un gran abrazo ese libro cuaderno del Morral cuando Adán me pidió que lo prologara lo leí cuidadosamente yo había escuchado las palabras de Adán él mencionó la dedicatoria en el tomo aquel de País Portátil y bueno como usted recordaba entre lágrimas fue una escena muy emocionante muy fuerte Adán estaba perdiendo un hermano y estaba perdiendo a su líder a su a su comandante y y lo que impresiona como decía Ernesto presidente Maduro es la como la intuición de su destino que tiene ya ese joven y ese joven intuye que él tiene un destino asociado al destino de su país a la transformación de su país y le está dejando a su hermano que en un momento determinado fue también como su tutor sus primeros pasos en la política tuvieron que ver con las enseñanzas de Adán le está dejando esa especie de encargo tremendo si uno de los dos cae recoge el moral de sueños y sigue llenándolo sigue nutriéndolo y ese libro que usted mencionó es una contribución a que el moral de la todos los ideales los principios los valores bolivarianos se siguen enriqueciendo correcto bueno seguir enriqueciendo el moral el moral está vivo el moral lo llevamos ahora todos nosotros lo llevan niños niñas gracias Abel quiero saludar a un grupo de escritores editores escritoras que están todavía bueno que han disfrutado esta Feria Internacional del Libro Francisco Fariña de Argentina Omar Diablo Cataluña Maren Limán Mureu Bélgica Federico Jiménez Argentina Claudín Polet Bélgica José Delfín Lima Cuba Diego Jaén España Geraldín Colotti Italia Abel Prieto que nos acaba de saludar Luis Morlote compañero de Cuba Ramón Torres escritor ecuatoriano querido fue embajador muchos años en Venezuela muy querido en Venezuela muy respetado Julio Palermo de Italia mi saludo también quiero saludar a varios intelectuales escritores venezolanos a nuestro gran Luis Brito García para él pide un aplauso de cariño afecto de siempre un combate permanente con la palabra escrita y hablada permanente a Luis Alberto Crespo que ya hemos escuchado Francisco Ramón Cisnero José de Jesús Negrón Yoselina Guevara Enrique Hernández de Jesús Gladys Ortega María Alejandra Díaz Carlos Sierra Alexander Torres Orlando Gueto William Mundaraín Ali Alejandro Primera Alejandra Teijido Lilian Blazer o Blaser o Blaser como le gusta a ella María Virginia Guevara Pascualina Curcio y Valentina Vadel un aplauso a todos nuestros escritores pensadores activadores de la idea igual quiero saludar de manera muy especial a el embajador de la República Popular China Li Barón y a la República Popular China que ha sido la invitada especial de este año quiero anunciar que el comité organizador de la Feria Internacional del Libro de Venezuela ha propuesto y hemos decidido invitar para el próximo año para la 16 Feria del año 2020 a México como país de honor como país invitado especial y como centro de la celebración de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2020 nuestros hermanos mexicanos estarán aquí ¿qué me puedes decir Ernesto de México y su invitación especial? bueno presidente esa invitación va a ser la consecuencia natural de un papel destacadísimo que ha tenido México en esta feria el Fondo de Cultura Económica de México encabezado por el escritor Paco Ignacio Taibo pues ha puesto en los anaqueles de esta feria miles y miles de libros a precios muy accesibles para los venezolanos y venezolanas en esta feria han tenido de verdad una delegación además muy nutrida unos cinco escritores vinieron en esta ocasión y se nota pues la voluntad de los hermanos mexicanos de estrechar el diálogo cultural con Venezuela de modo que amor con amor se paga y estamos digamos impulsando que el año próximo esta participación especial de este año pues sea todavía mucho más amplia incluso en el caso del Fondo de Cultura Económica que tiene un catálogo de autores que va mucho más allá del propio México pues ya Paco nos ha informado de su voluntad de hacer que vengan a Venezuela muchos de esos autores que no necesariamente son mexicanos pero que publican con el Fondo de Cultura Económica de México firmamos presidente con México un acuerdo entre nuestras instituciones de la plataforma del libro y el Fondo de Cultura de modo que vamos a reabrir una librería que tiene el Fondo de Cultura Económica aquí en Sabana Grande la vamos a operar en conjunto con las librerías del sur de Venezuela de modo que el hermanamiento editorial de México y Venezuela ya comenzó y esa invitación para el año próximo debe también traer otros digamos avances en ese camino ya vamos a tener incluso un intercambio de derechos de autor hemos firmado acuerdos también con la República Popular China para el intercambio de derechos de autor de autores chinos en Venezuela de autores venezolanos en China con los chinos firmamos también presidente un acuerdo que nos permite abrir en la biblioteca pública Simón Rodríguez aquí en el centro de Caracas un centro de libros chinos que van a permanecer a disposición del público venezolano más allá de la feria y en la librería del sur gracias a otro convenio hemos también logrado abrir una estantería de libros chinos de modo que las personas que no pudieron venir a la feria y no pudieron adquirir algún título chino puede ir a la librería del sur aquí en el teatro Teresa Carreño y adquirir pues a precios muy accesibles ellos han hecho una ingeniería económica que les ha permitido poner precios accesibles para el público venezolano y pues habrá una permanente relación editorial entre China y Venezuela entre México y Venezuela y entre muchas editoriales presidente que nos han visitado por ejemplo de Argentina un número muy importante de editoriales alternativas argentinas se han hecho presentes en esta feria internacional del libro en estos 15 años la Filven se ha ganado un lugar presidente una referencia internacional sobre todo por la claridad del compromiso político que aquí se respira usted lo decía hace un rato respecto de Bolivia esta no es una feria que conciba el libro meramente como una mercancía un sitio para transar bienes materiales es un sitio fundamentalmente para el intercambio de las ideas y por eso los escritores editores que han participado en la feria han decidido dar un paso al frente y han suscrito un pronunciamiento en repudio al golpe contra el presidente Evo Morales y en solidaridad con el pueblo boliviano y en denuncia de la masacre cruel, atroz y grotesca de la camarilla pro estadounidense que ha saltado el poder allí con fanatismo religioso con persecución racial un pronunciamiento dices tú así es presidente lo podemos conocer como no bueno podemos escuchar al compañero argentino que nos acompaña adelante Francisco Farinha va a leer un pronunciamiento manifiesto de escritores y pensadores y editores presentes en la feria internacional del libro bienvenido adelante por favor muchas gracias presidente manifiesto de escritores escritoras editores y editoras en la FILBEM 2019 en solidaridad con Evo Morales y el pueblo boliviano desde la plaza Simón Bolívar de Caracas los escritores escritoras editores y editoras nacionales internacionales que participamos de la decimoquinta feria internacional del libro en Venezuela FILBEM 2019 repudiamos con firmeza el golpe de estado fascista perpetrado contra el legítimo presidente del estado plurinacional de Bolivia Evo Morales Aima electo democráticamente nos solidarizamos con el hermano pueblo boliviano víctima de la violencia racista y revanchista de la oposición mafiosa decidida imponer el terror con el apoyo injerencista de la OEA y el blindaje de las corporaciones mediáticas que arrastra a Bolivia toda a una era oscurantista donde el fanatismo religioso tributa a los intereses de la elite fascista y racista al servicio del imperialismo estadounidense cuyo único objetivo es saquear los recursos naturales de esa nación el gobierno Evo Morales es un ejemplo de la protección y promoción de la diversidad y soberanía cultural no podemos dejar que este atentado dirigido no solo contra el pueblo y gobierno boliviano sino contra todos los pueblos de la patria grande que de indemne exigimos que se respete el estado de derecho y se restituya a Evo Morales a sus emociones como presidente por último expresamos especialmente todo nuestro apoyo y solidaridad con el aguerrido pueblo boliviano que ha iniciado un camino de resistencias contra el fascismo de la ultraderecha que busca imponer la proscripción y retrotraer al saqueo de las élites Bolivia vencerá Bolivia vencerá no lo dudemos América Latina y el Caribe venceremos Venezuela vencerá seguirá venciendo decimos seguirá venciendo seguiremos venciendo ayer tuvimos una buena jornada de defensa de la paz de la independencia de la constitución y tuvimos una victoria perfecta ayer 16 de noviembre victoria con paz victoria con independencia victoria victoria con estabilidad victoria con pueblo en la calle si fue la victoria perfecta con pueblo en la calle con pueblo movilizado no menos de un millón de caraqueños se movilizaron caraqueños no menos de un millón desde sus comunidades a pie con sus banderas con sus consignas con sus cantos la clase obrera los trabajadores las trabajadoras tuvimos una gran victoria porque venció la paz la estabilidad la tranquilidad y se consolida yo puedo decir que estamos terminando un año 2019 heroico en paz y victoriosos de pie de pie enteros como dirían por allá en el Caribe estamos enteros firmes y además felices optimistas con ganas de luchar hacia adelante soñando con grandes logros y trabajando para superar tantas cosas ¿verdad? tantas cosas que hay que superar que hay que mejorar hoy no sé si vieron muy emocionados porque José Vicente ha dado una tremenda batalla por su salud y la ha ganado y relanzó su programa en una entrevista conmigo y estuvimos allí compartiendo esa entrevista la grabamos el martes estaban plenos acontecimientos de Bolivia y todo aquello y bueno yo hice algunos anuncios de muchas cosas que vamos a activar noviembre diciembre y de lo que va a ser el año 2020 de recuperación por eso la paz es fundamental la estabilidad es fundamental la unión entre los venezolanos es fundamental es fundamental próximos años además tenemos un acontecimiento político las elecciones de la asamblea nacional es un acontecimiento político yo me las imagino un domingo como hoy me las imagino porque en los días de elecciones el domingo en la mañana amaneció todo el mundo a votar en la mañana cuánta gente Jorge Rodríguez que dicen los reportes que los eximpul que estamos ganando que no estamos ganando que el tal estado moviliza a la gente un domingo de nervios en lo positivo detención y me imagino a final de ese domingo resultados electorales consejo nacional electoral y da los resultados y vamos a elegir una nueva asamblea nacional ya en la asamblea nacional actual en desacato se instaló el comité preliminar nadie lo puede negar como dice la canción ¿cuál canción es esa? y nadie lo puede negar que es un buen compañero Guaidó es un buen compañero le podríamos cantar a él Guaidó es un buen compañero y no lo puedes negar que está negociando conmigo y no lo puedes negar no lo puedes negar estamos sentados mi compadre tú puedes decir mil cosas lo que sea eres un fascista yo te lo digo en público y en privado eres un pelele y títere del imperialismo lo eres eres un agente a sueldo de los gringos en Venezuela lo eres pero eres un actor político y hay un sector llamado guaidocista el sector guaidocista de la oposición y está sentado con nosotros y va a surgir un CNE nuevo bueno renovado hay mucha gente allí que será ratificada seguro es lo que aspiramos y de ese CNE y de nuevas garantías vendrán las elecciones de la asamblea nacional y hasta hoy hasta el día de hoy todos esos partidos de la oposición dicen que van a las elecciones y yo les digo vengan a las elecciones porque yo quiero y estoy seguro tengo la fuerza la intuición de que esas elecciones serán históricas y el chavismo se reivindicará y retomará el control de la mayoría de la asamblea nacional para recuperar la asamblea nacional para los intereses de las mayorías del pueblo del futuro del país de la estabilidad necesaria yo quiero ganar esa batalla para sacarnos el clavo del 2015 como que tú tienes un clavo aquí y el clavo se ha ido oxidando sacarte el clavo así y después supurar que salga la sangre y después cauterizar como hacían antes con una espada caliente como hacen en Ertugrul ustedes no ven Ertugrul y listo queda curado pues sanado y nos olvidamos 2015 olvidado para adelante en eso estamos alguien tiene que escribir sobre eso en eso estamos en una batalla tremenda por la protección la seguridad social la vida del pueblo en una batalla tremenda por la recuperación de la economía real ensayando diversas cosas en un modelo durísimo durísimo si yo les contara hay cosas que yo no cuento algún día las contaremos pero nos ha llegado el tiempo histórico de todo el daño y la maldad que nos hace el imperialismo diario diario todos los días ellos renuevan su maldad y su daño y todos los días nosotros renovamos nuestro espíritu de trabajo de creación nuestro espíritu revolucionario por eso es importante la batalla que dimos felicito al pueblo de Venezuela felicito a la oposición guaidocista por la marcha que hicieron ayer fue importante tuvo todas las garantías como siempre canciller llame a la doctora Michelle Bachelet de mi nombre porque ella en la mañana estaba muy preocupada por la marcha de la oposición y yo le mandé a decir en Venezuela hay garantías y libertades para que la oposición marche y así fue en coordinación hubo buenas coordinaciones con la oposición para que su marcha fuera en paz y fuera bien y le mandé a decir a la Bachelet ratificlo de mi parte y lo digo públicamente señora Bachelet en Bolivia están cometiendo una masacre contra el pueblo de Bolivia en Bolivia hubo un golpe de estado señora Bachelet desalojaron a un presidente constitucional en Bolivia hay un sector nazi ahora que amenaza el ministro nazi del interior de apellido Murillo amenaza con meter preso a la asamblea legislativa en pleno en Bolivia ayer firmaron un decreto el gobierno autoproclamado ilegítimo donde exime de responsabilidad penal a los policías militares que maten gente en la calle cosa que es imposible porque el estado de derecho y constitucional no exime eso ningún decreto está por encima de la constitución y de las leyes imposible que ese decreto señora Bachelet alerta Bachelet Bolivia Bachelet llegó Pinochet a Bolivia Bachelet Bachelet que vas a hacer con el Pinochet de Bolivia Pinocheta con la Pinocheta de Bolivia que vas a hacer Bachelet que vas a hacer compañera Bachelet ya basta tu persecución contra Venezuela tu obsesión fatal ustedes han visto la película obsesión fatal Bachelet tiene una obsesión fatal con Venezuela persigue a Venezuela pero en Chile por ejemplo ha habido 23 muertos hay más de 230 personas que han perdido los ojos hay más de 6.600 detenidos ilegalmente hay torturados hay desaparecidos mujeres violadas por decenas represión diaria y el pueblo en la calle y la alta comisionada solo ve para Venezuela ¿por qué? ¿por qué? bueno reflexiones necesarias en el marco de la Feria Internacional del Libro yo quisiera que este gran intelectual venezolano tan querido por todos Luis Brito García que yo digo si es la voz moral de todos nosotros yo lo siento así nuestro comandante Chávez lo leía todos los domingos y Luis Brito carga con su verdad ¡guas! cuando tiene que lanzar lanza por el centro y se lleva por el medio a quien haya que llevárselo Luis Brito yo lo siento que nos dice grandes verdades necesarias para la reflexión la rectificación la renovación espiritual permanente y me da una gran alegría que esté en esta clausura Luis Brito ¿qué nos puedes decir Luis Brito de este tiempo histórico y de la batalla que estamos dando? un gran aplauso a este gran compañero Luis Brito García bueno en parte en ese tiempo histórico están cayendo las máscaras se hablaba mucho de legalidad de constitución etcétera y lo que estamos viendo es una rebatinha feroz una cacería humana por ostentar un poder ilegítimo en Bolivia que en Chile se está reprimiendo también al pueblo de una manera atroz y feroz que hay una ofensiva contra los progresismos y que los progresismos sin embargo permanecen en el poder mi artículo que apareció hoy en últimas noticias es sobre eso Bolivia en el corazón un poco reseñando un alerta para los movimientos progresistas los movimientos progresistas digo yo que tienen sentencia de muerte desde que asuman el poder y antes y entonces para desviar esa sentencia de muerte tienen que tomar una serie de medidas políticas indispensables de supervivencia y el que viene para el otro domingo que ya lo he hecho se llama golpes de pecho es también sobre el terror que causa las masacres en Bolivia las masacres en Chile y efectivamente ya se menciona allí bueno señora Bachelet usted que está tan encarnizada contra Venezuela usted no ve lo que está sucediendo en su propio país en lo que está sucediendo en el país limítrofe suyo debe ser que Bachelet es hipermétrope que solo ve lo que está muy lejos pero no puede ver lo que tiene ante los ojos es decir se le aparece borroso difuso etcétera entonces bueno es lo que hay que comentar sobre eso de todos modos dos palabritas sobre el texto del Morral de Chávez en Venezuela hubo también una represión atroz toda una generación se lanzó a reivindicar el poder bajo las ideas del socialismo y fue exterminada prácticamente dentro de esa rebelión estaban los intelectuales y los escritores primera vez que domina en muchos países la intelectualidad progresista de izquierda radical habiendo un gobierno de ultraderecha y uno podría decir bueno todo eso fue estéril algunos murieron otros claudicaron no allí Hugo Chávez Frías señala como una novela de un escritor en ese momento muy radical formó parte de su ideario ese trabajo de hormiguitas que hacíamos y que algunos hacemos todavía de aportar ideas textos declaraciones manifiestos críticas a veces exageradas fíjense el fruto yo siempre he dicho el basamento político del bolivarianismo está en esa insurrección de la izquierda radical e intelectual entre los años 60 70 parte de los 80 es decir las ideas no son estériles cuando se las siembra dan fruto magnífico que bueno estamos totalmente convencidos de eso y si habían convencido de eso era el Quijote don Fidel Castro Ruz comandante estarás convencido del poder de las ideas de la batalla de las ideas de la batalla de los valores de la trascendencia de la cultura de nuestra cultura de nuestra identidad y por eso yo insisto Ernesto Ernesto es un gran ministro de cultura un gran compañero hemos tenido grandes ministros Farruco extraordinario ¿dónde está Farruco? está en Galicia ¿no? Gallego Vigo saludo Farruco Alpillo Pedro Calzadilla Adán fue ministro de cultura entre los que puedo recordar ahorita Ernesto está jugando un papel importante Ernesto además es escritor es periodista es hombre de letras de ideas escritas habladas y vividas yo vi un discurso que hizo ayer Ernesto no sabe que yo lo estaba viendo pero un discurso de barricada pues pero del corazón de fuerza y tiene un equipo yo felicito al equipo del compañero Ernesto Villegas y le digo en el espíritu de Luis Brito García abramos las compuertas Ernesto para todos los creadores para todas las formas de cultura y creación venezolana el canto del llano Vidal Colmenares por ejemplo que nos trae esa voz ahora después de este programa a las 8 de la noche los que estén aquí sintonicen la televisión venezolana porque está talento de corazón es una belleza los niños y niñas más tiernos de 5 8 años cantando el canto del llano hermosísimo una de las cosas más hermosas que hay talento de corazón de 8 a 10 así como hacemos la feria internacional del libro hay que hacer la feria internacional del cine venezolano así en las mismas condiciones la feria internacional de la música la feria internacional de la historia mañana arranca en barquisimeto durante 3 días el encuentro nacional de la historia organizado por el centro nacional de historia o no o miento aquí está el presidente compañero mira y le acaban de editar su libro un micrófono vale Alexander Torres Iriarte Alexander compañero la gramática de la opresión yo quiero que explique mañana arranca el encuentro más de 800 participantes más de 300 ponencias vamos a debatir la historia local la historia regional la historia nacional la historia latinoamericana la historia universal y el concepto que desde Venezuela ha nacido con Chávez la historia insurgente ah Luis Brito sembrar sembrando y multiplicando todo esto lo que ustedes hicieron en pequeñito en los años 60 70 hoy multiplicado estamos sembrando una nueva ola una ola superior de América Latina para que se quede siempre los movimientos progresistas insurgentes populares revolucionarios Alexander Torres Iriarte ustedes mañana instalan el congreso de historia tenemos que hacer lo mismo la feria internacional de historia el congreso internacional de historia y veamos la historia insurgente mundial la visión desde los pueblos del sur de la historia de la humanidad adelante compañero bueno muchas gracias compañero presidente en efecto los historiadores los cultores los defensores de la memoria y de la identidad estamos también contentos digamos que este espíritu que nos ha animado en la filben 2019 plácidamente y combativamente se desplaza al estado Lara este congreso es un congreso de gran tradición nosotros decimos que la historiografía regional y local de Venezuela es el primer movimiento que tiene pertinencia social a raíz popular si algo define esta iniciativa en gran medida es sembrar en el pueblo de Venezuela mujeres y hombres niños adultos todo lo que nosotros denominamos la topofilia el amor al sitio el amor al lugar el mejor antídoto para acabar contra el neoliberalismo el mejor antídoto para acabar con la colonialidad o el colonialismo es que las personas de tierna edad se siembre en ellos el amor la defensa y el orgullo de donde viene este congreso es una fiesta donde se congregan más de 800 personas hasta el sol de hoy hemos ya contabilizado 317 ponencias y aproximadamente 500 participantes estoy bien dateado ahora estoy dateado muy bien dateado ah tú no sabrás por qué dónde van a sesionar qué temas van a sesionar muy bien usted sabe señor presidente que ahora estamos en el marco del bicentenario de Colombia de la república de Colombia correcto para los invitados internacionales hace 200 años en este tiempo el 15 de febrero Bolívar instaló el congreso constituyente de Colombia ya con la idea de unir lo que era Venezuela lo que era la Nueva Granada que incluía Panamá y Iquito Ecuador ese congreso constituyente deliberó todo el año 2019 Bolívar salió un momentico a Bogotá liberó Nueva Granada y volvió y luego ahora el 17 de diciembre se cumplen 200 años de la fundación histórica oficial de Colombia 200 años eso es lo que está diciendo Alexander si en efecto presidente el 15 de febrero de 1819 se da el famoso discurso ante el congreso de Angostura pero 1819 es un año áureo es un año para la emancipación y la libertad porque cuando todo parecía indicar que estaba derrotado el libertador refundó la tercera república y como si fuera poco como usted bien explicó se adentró a la profundidad del llano venezolano transmontó el apisba y como si fuera poco liberó nada más y nada menos que Bogotá y después que libera Bogotá después de la batalla de Boyacá libera a Bogotá entonces se lanza de nuevo para Angostura y es Angostura el 17 de diciembre de 1819 que da paso a la ley fundamental de Colombia es decir 1819 es un año de reencantamiento de la épica bolivariana los que creyeron que Bolívar estaba derrotado y que el pueblo venezolano y neogranadino había mordido el polvo de la derrota se equivocaron como actualmente se equivocan de tal manera que nosotros en esta gran fiesta de la historia tenemos cuatro ejes temáticos fundamentales uno por supuesto es el bicentenario de la ley fundamental de Colombia el otro tema es la discusión o la propuesta de lo que se llama la historia insurgente una historia que surge bajo el ala protectora y la palabra inspiradora del comandante Chávez que siempre decía palabras más palabras menos que nunca alcanzaremos el país el país grande que soñamos si desconocemos la grande historia que también tuvimos eso es vital en la filosofía revolucionaria del chavismo si algo Chávez puso al frente como realidad es el peso el poder espiritual político popular de la historia de las raíces históricas el poder que tiene un proyecto si es capaz de hilvanar el hilo el hilo histórico de las raíces más profundas nuestras y de allí el bolivaranismo cuando se dijo el fin de la historia en 1989 desde Caracas Venezuela salió una bandera Chávez con Bolívar y dijo no hay fin de la historia aquí está Bolívar aquí está el bolivaranismo del siglo XXI y se burlaron y decían que el término patria era anacrónico y que era objeto de un estrasnochado hablar de la posibilidad de que Bolívar tenía mucho que hacer todavía como dijo Martín en América de tal manera que tenemos un eje temático fundamental la ley fundamental de Colombia de 1819 la propuesta de la historia insurgente inspirada en la revolución bolivariana un elemento muy importante que vamos a debatir es que este año casualmente todas las revoluciones cumplen redondito la revolución bolivariana 20 años la revolución nicaragüense 40 años la revolución cubana 60 años la revolución islámica iraní también 40 años la revolución china también 70 años de tal manera que va a haber una mesa sobre revoluciones insurgencias en nuestra América y cerramos señor presidente con una temática que a nosotros también nos toca muy de cerca tiene que ver con la necesidad o la búsqueda de crear un relato histórico verdaderamente inclusivo pero que traspase el umbral de nuestro de Venezuela es decir buscamos la internacionalización de la propuesta de la historia insurgente ya con algunos compañeros de la red historia perdón con la red historia memoria y patrimonio en Venezuela y con la red intelectual bajo la ejida del profesor también Pedro Calzadilla estamos haciendo contacto para buscar esos elementos comunes históricos y también los mecanismos de liberación tanto de los pueblos nuestros americanos como de los pueblos mundiales Alexander ustedes tienen que cumplir un papel fundamental en la transformación de los pensos educativos en la revisión de todos los libros de texto en la construcción de nuevos mecanismos a través del cine el audiovisual las redes sociales para que todo esto se convierta en ideología de la calle en palabra de la calle en conocimiento Chávez reeducó a nuestro pueblo a ustedes les toca tomando el legado de Chávez mantener esos valores y multiplicarlos por eso a mi libro lo llamo la gramática de la opresión porque es toda una construcción es todo un discurso que durante mucho tiempo se le inoculó al pueblo venezolano de que era flojo de que era incapaz de que no podía resolver sus propios conflictos y no podía dirigir sus propios destinos la historia es el discurso de la liberación contra la gramática de la opresión del neoliberalismo salvaje del capitalismo salvaje insurge en nuestra América la necesidad de un discurso verdaderamente descolonizador verdaderamente anti eurocéntrico verdaderamente antimachista y sobre todo popular entonces la historia es el alma de los pueblos y es el instrumento por los cuales los pueblos se visibilizan ayer y son los pueblos los que son los constructores los artesanos de su propio destino y por venir amén que así sea la gramática de la opresión versus la gramática de la liberación muy bien mira esta juventud que se levanta que se levanta yo quiero saludar estaba diciendo que Ernesto es un gran intelectual me acaba de regalar la edición está cumpliendo 10 años el libro abrir golpe adentro como derrotamos los venezolanos el golpe de estado dirigido desde el imperio desde Washington contra el comandante Hugo Chávez el 11, 12, 13 y 14 de abril del año 2002 y todo el aprendizaje para blindar a nuestro país de golpes y de emboscadas como las que nos han pretendido este año una a una la hemos enfrentado nervios de acero serenidad y una a una las hemos derrotado y las que vengan cuando vengan las enfrentaremos con serenidad con una sonrisa y las derrotaremos con la fuerza que sea necesario derrotarla le agradezco Ernesto por este regalo de hoy es una edición numerada y tiene un prólogo nada más y nada menos que del general en jefe ministro del poder popular para la defensa Vladimir Padrino López que era un comandante teniente coronel del ejército de quienes derrotaron a los golpistas oligarcas e imperialistas en el año 2002 la recomiendo hoy mismo me gusta mucho venir a la feria la otra vez me llegué como 60 libros toditos me los tragué todos todos los libros todos los que me regalaron todos todos le entré varias madrugadas hasta las 5 o 6 de la mañana porque uno se emociona y se llena de este espíritu como dice Luis Brito Luis Brito tú no sabes la fuerza que tienen las ideas que ustedes sembraron y que siembran porque con esa idea va uno mira y la multiplica y la multiplica y luego se hace pueblo cuando una idea se hace pueblo coge la calle no la para nadie y como decía nuestro comandante cuando una idea le llega su tiempo histórico no la detiene nadie aquí está este libro gracias Ernesto tengo muchos libros aquí que mostrar quiero saludar también de manera muy especial al embajador de la república islámica de Irán compañero Soltani al embajador de Cuba Dagoberto óyeme Dagoberto Dagoberto González es un hombre muy cubano ¿verdad? Dagoberto Dagoberto González a Yaoska Calderón nuestra hermana embajadora de Nicaragua a Mohamed Salermi embajador de la república árabe saharaui y a la encargada de negocio de palestina Maja Atsub Salim Atsub Salim Maja Atsub Salim Salan Alek tenemos fíjense así como el Centro Nacional de la Historia Alexander vamos el próximo año preséntame el proyecto Ernesto por favor vamos al primer encuentro congreso mundial de historia en Venezuela y luego lo vamos a organizar de tal forma con la red de intelectuales por la humanidad y por la paz para que sea anual vamos miren intercambian con el mundo Venezuela abierta al mundo con su verdad jamás ocultamos mostrando lo que somos más bien mostrándolo lo bueno y lo menos bueno que podamos tener y aprendiendo escuchando nosotros escuchamos mucho nos lo enseñó Chávez hay que escuchar hasta la más dura e injustas críticas dijo me decía a mí Nicolás hay que aprender a escuchar inclusive a los enemigos de la patria escucharlos leerlos ver su mirada sus intenciones para uno saber dónde está tú sabes lo duro estar fuera de la realidad tener un líder fuera de la realidad eso es lo peor que le puede pasar a un movimiento político un líder que le hable a la nada a la mentira desubicado cualquier parecido con la realidad de alguien en Venezuela no es casualidad bueno centro nacional de la historia y el centro nacional del libro que dirige este joven Dimas Raúl Nicolás Casal yo conozco a Raúl Casal desde hace 40 años por lo menos hijo de un gran hombre que vino del Paraguay torturado en Paraguay en Argentina por las dictaduras casi lo matan y pudo salvar su vida en Uruguay salvar su vida y vino exiliado político y fundó en Venezuela una revista que marcó historia Coellú Coellú latinoamericana Joel Atilio Casal gran amigo gran compañero se nos fue muy temprano creo yo por una enfermedad que lo atacó y sus hijos están en batalla Dimas Raúl Nicolás es escritor diseñador y está al frente del centro nacional del libro ¿cuáles son los planes de aquí adelante? ¿cómo ves tú el futuro? Dimas Raúl Nicolás Casal por favor muchas gracias presidente bueno tenemos muchos planes y uno de ellos es el que usted ha anunciado los 10 millones de ejemplares que vamos a producir a partir de este año y que van a ser parte del plan nacional de lectura Manuel Badell entre eso vamos a rescatar toda la literatura venezolana una de ellas es la obra narrativa de Luis Brito García que está agotada y que nosotros vamos a empezar a reproducir nuevamente en buenas cantidades de ejemplares puesto que no hemos dado cuenta que de la filbén del año pasado a esta filbén de 2018 al 2019 los libros se nos agotan nos quedamos con las estanterías vacías porque hay una avidez por la lectura y eso es un indicativo de lo que estamos haciendo y para este año hemos publicado más de 100 títulos que son el indicio de lo que vamos a hacer para el próximo año por eso esos 10 millones de ejemplares corresponderán a 600 títulos 600 títulos que veré la cara Abel Abel tiene la experiencia también de el tiempo de de resistencia en Cuba aquí hay algunos fíjense ustedes hace dos semanas a esta misma hora estaba yo en La Habana acompañando la clausura del encuentro mundial contra el neoliberalismo y el Ministerio de la Cultura ha sacado este discurso este folleto importante para conservarlo ¿verdad? tiene un breve prólogo nada más y nada menos que de Atilio Borón hoy mismo llego leyéndome este libro igual aquí me han regalado hoy de ediciones Guanáfrica negros en los campos nazis hoy pudiéramos escribir indígenas bolivianos perseguidos por los nazis aquí está la lucha contra el nazismo el fascismo trae muchos años y en Bolivia van a triunfar contra el nazismo y el fascismo los mismos nietos de los nazis son los que están conduciendo el Camacho es un nieto de nazis y todos ellos aquí está homenaje a la voz ahogada para Miguel Hernández sino sangriento de la editorial el perro y la rana con dirección de Marcos Ana hizo este texto en la cárcel en homenaje a Miguel Hernández buen libro que me llevo para la casa y Armando Carías siempre desde la calle y desde el teatro nos regala el medio de la calle desordenados apuntes de un comunicador callejero y para terminar esta jornada ya de la clausura de la feria internacional del libro de Venezuela en su quinceava edición vamos a proceder como me ha dicho el ministro Ernesto Villegas a bautizar en este cielo de la Caracas en paz del domingo diecisiete de noviembre la cocina del amorojo del amor amoroso perdón amorojo también porque no verdad del amorojo amoroso vamos a proceder por favor aquí al frente si me acompañan por favor vamos a levantarnos por favor Enrique Hernández de Jesús y con esto vamos a terminar esta jornada vamos a culminarla si me acompañan aquí por favor que esté una dama con nosotros porque puros hombres esto es demasiado pavoso machista y pavoso Valentina Badel que venga acá por favor en nombre de la mano de Valentina y las mujeres venezolanas declaramos bautizado Valentina adelante eso es uno dos tres bautizado este libro la cocina del amoroso de Enrique Hernández de Jesús y nos vamos a despedir con cantos del llano cantos que nos traen el amor del llano que nos traen la sensibilidad y la fuerza para seguir luchando vale la pena toda la lucha vale la pena todo el amor y vale la pena el camino que nos toca andar muchas gracias felicidades felicitaciones éxito total esta feria internacional del libro del año 2019 muchas gracias hasta la victoria siempre música Venezuela jarauca me vio a cruzar me vio a cruzar se vio un caballo mostrenco varina me dio la gracia y portuguesa el talento guarí con la inspiración que me retosa por dentro coge de la suspicacia coge de la suspicacia que se me convierte en verso apure la gallardía apure la gallardía de vencedor en el reto por eso es que ella ni yo que ella ni yo tengo un solo elemento que ella no cuenta conmigo y yo con ella no cuento de villatura querida ni me alejo de un momento si algún día llego a alejarme oigan señores seguida me regreso porque ya no hay para mí como se lo estáis diciendo con una de mi nacimiento ¡Andola! lo poquito que yo sé oigan señores ya no se lo agradezco porque ya no puse mi cariño y conocimiento me dijo que yo iba a ser un defensor de lo nuestro por eso es que a mi llanura oigan señores la defiendo y la respeto y el que denigra en el llano siendo nacido en sus pantes mereció que esté muera total éxito así que le jorificó el jefe de estado la decima quinta edición de la Feria Internacional del Libro informó que más de 717 mil personas asistieron en las últimas jornadas un récord de asistencia y también dijo que México va a ser el próximo país invitado en la Feria 2020 condenó los hechos abominables que se registran en Bolivia y también aplaudió todo lo que ha sido la mesa de diálogo porque la próxima semana va a ser electo una renovación del Consejo Nacional Electoral vía el Parlamento si sale del desacato por ahí están todos los mecanismos de diálogo y que va a triunfar la paz en nuestro país y que mañana comienza un Congreso Nacional de Intelectuales rumbo a la historia y también que el próximo año va a haber un Congreso Internacional de la Historia a nivel mundial mundial